Desde este ayuntamiento se ha procedido a tomar las medidas oportunas para garantizar la seguridad de todos en cumplimiento a la normativa estatal y autonómica dictada para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que contiene medidas en cuanto a separación en los actos públicos, uso de mascarilla y otras directrices. Rogamos disculpen las molestias. Bienvenidos de nuevo a este salón de pleno de la Casa Consistorial, en el que un año más nos disponemos a celebrar el acto de homenaje a los mártires de la libertad, los colorados. Hoy, 24 de agosto, homenajeamos a unos hombres que se pronunciaron en nuestra ciudad buscando restaurar el sistema constitucional inspirado en la Carta Magna de 1812 y lucharon por sus ideales hasta dar su vida un 24 de agosto de 1824. Homenajeamos hoy también a todos aquellos que a lo largo de la historia han contribuido y contribuyen en la actualidad con su esfuerzo a conformar la sociedad democrática que hoy disfrutamos. Preside el acto, junto al excelentísimo señor alcalde y presidente, la primera teniente de alcalde y el señor conferenciante del acto, coronel don José Ángel Soriano Trujillo. Hace uso de la palabra el excelentísimo señor don Ramón Fernández Pacheco Monterreal, alcalde de Almería. Señor orador, señoras y señores concejales, miembros de la corporación, representantes de los diferentes partidos políticos, autoridades, señoras y señores, público que nos sigue a través de las cámaras de Interalmería Televisión. Señoras y señores, un año más y bajo las excepcionales circunstancias marcadas por la pandemia, el Ayuntamiento de Almería conmemora con toda la solemnidad posible el aniversario de los colorados y el modo en que este episodio histórico ha ocupado el interés y la memoria colectiva de varias generaciones de almerienses. Por eso, quiero darles las gracias por su asistencia a este acto y por su generosa comprensión ante las medidas de reducción de aforo y modificación del protocolo que no hemos visto obligados a adoptar para garantizar la seguridad de todos. Y creo que precisamente el hecho de seguir celebrando este acto, adecuándolo a los parámetros de esta nueva realidad social y sanitaria, refleja bien la determinación y la entereza de los almerienses ante las dificultades y el carácter resuelto de una ciudad que, como bien reza el lema de nuestro escudo, es muy noble, muy leal y decidida por la libertad. Como todos ustedes saben, la expedición de los colorados y su intento de sublevación es un episodio que se enmarca en la convulsa historia política de España del siglo XIX y que a lo largo de los años ha sido recordado, ha sido ignorado, ha sido estudiado y vuelto a recordar por los almerienses que hoy conmemoramos este hecho con el legítimo orgullo de asumir que, como tanto otro, forma parte de un pasado que ni podemos ni debemos tratar de cambiar. Conocer y reconocer como algo nuestro la historia que hoy conmemoramos traslada además un mensaje claro de rechazo al enfrentamiento entre almerienses y ayuda a sentar la firme voluntad de no repetir jamás errores del pasado. Y así, un nuevo 24 de agosto, los almerienses nos reunimos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para ratificar nuestro compromiso con los valores de la libertad y los derechos políticos y sociales que iluminaron aquella intentona liberal, en lo que ha acabado convirtiéndose en una tradición que es a la vez popular y a la vez solemne, porque a todos nos atañe, porque a todos nos incluye y porque a todos nos representan. Los valores e ideas que impulsaron el empeño de los llamados mártires de la libertad, los colorados, se asientan con firmeza en el sustrato ético de las democracias actuales y forman una raigambre universal en cuyo sostenimiento todos debemos sentirnos involucrados porque de ese modo ayudamos a asegurar la justicia, el progreso y la convivencia. Unos valores que debemos hacer prevalecer frente a cualquier tentación excluyente y polarizadora de una conmemoración que es compartida y abierta y que se explica desde la serena certeza de que es el futuro y nunca el pasado lo que se puede ser modificado. Por todo ello, como alcalde de Almería, me siento muy orgulloso de que los almerienses mantengamos vivo el recordatorio anual de la expedición de los colorados cuyo triste desenlace tuvo lugar un día como hoy, en un lugar no muy lejano de ahora donde nos encontramos, de este ayuntamiento, hace ahora 197 años. El monumento, junto al que hoy volverán a sonar los himnos presentivos y sobre el que se depositará una ofrenda floral que simboliza el reconocimiento de todos los almerienses sin distinción a los miembros de aquella expedición que arriesgó y perdió su vida por la causa suprema de la libertad y por extensión a cuantos han asumido en Almería el máximo sacrificio por su compromiso vital, su compromiso ético y su compromiso político. Y ese símbolo, que habiendo tenido diversas ubicaciones físicas en nuestra ciudad ocupa y ocupará un lugar firme e inamovible en nuestra historia se erige un nuevo 24 de agosto como la plasmación de los principios que nos facultan como ciudadanos libres en una nación que, como decía la Constitución de 1812 es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni de ninguna persona. Y bien, podemos personificar en la figura del Coronel de Infantería en la Reserva don Javier Ángel Soriano, a quien agradezco efusivamente su presencia hoy con todos nosotros la defensa permanente de los valores de libertad, pluralismo y democracia que un año más nos reúnen en torno a la alargada sombra del pingurucho. El Coronel Soriano es un militar almeriense de amplia trayectoria profesional que ha consolidado su carrera en numerosos y exigentes destinos dejando en todos ellos constancia de su capacidad de mando y de los valores de compañerismo, disciplina, sacrificio, honor, lealtad, sentido del deber y amor a España que son emblemas de nuestras Fuerzas Armadas. Gratísimo recuerdo dejó además su paso por la subdelegación de defensa en Almería en la que siempre mantuvo un inmejorable espíritu de cooperación y servicio con las actividades organizadas desde el Ayuntamiento, con las actividades municipales favoreciendo siempre las relaciones de integración y presencia de las mujeres y hombres que sirven a España de uniforme en la vida cotidiana de Almería. Estudioso además de la historia militar española el Coronel Soriano es una voz ilustrada con toda la autoridad que otorga el conocimiento para iluminar este pasaje histórico desde una perspectiva tan necesaria como infrecuente en estas conmemoraciones el análisis de un hecho de armas por parte de un profesional de la milicia. Yo no me extengo más, tengo el honor y el placer de dejarle ahora con el orador del homenaje a los mártires de la libertad del año 2021 el Coronel Don Javier Ángel Soriano. Muchas gracias. 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 Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores y señores que hoy nos acompañan. Buenos días. Soy un veterano soldado de infantería. Hoy se presenta ante ustedes con un uniforme, el uniforme de etiqueta del Ejecimiento de Tierra Español. Las normas de uniformidad son muy estrictas y este uniforme solo se usa, se emplea, se utiliza en situaciones muy especiales. Es la segunda vez que me lo pongo en la ciudad de Almería, lo cual es una forma de manifestar la importancia que para mí supone este acto y estar hoy aquí en este puesto. Además, soy diplomado de Estado Mayor. En mi función de Estado Mayor, en el cumplimiento de la misión fundamental, que es el asesoramiento al mando en la toma de decisiones, siempre me he caracterizado, y así me lo han reconocido mis jefes, por mi lealtad llevada al extremo de transmitirles la información que se requiriese con total franqueza y crudeza, aun cuando ello pudiera resultar incómodo. Me voy a dirigir a ustedes con la misma franqueza y crudeza que lo he hecho con mis jefes, por lo que soy consciente de que en algún momento mis palabras les pueden incomodar. José Ortega y Gasset definió la realidad como la confianza erigida en Norma. Les salvaré con total confianza, con la única limitación en mis palabras que las que establecen las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas en lo relativo a neutralidad política, por encontrarme en la situación administrativa de reserva. La primera autoridad de mi ciudad natal me invitó a que hoy estuviera aquí, en este escenario tan emblemático, para hablarles de un hecho histórico muy relevante de nuestro pasado. Evidentemente, acepté sin dudarlo, aun siendo crítico con las formas del desarrollo de este acto, como está configurado hoy en día, pero estando totalmente de acuerdo en el fondo, que es lo verdaderamente importante. Crítico en las formas en cuanto a que la primera vez que asistía a esta conmemoración me sorprendió cuando el término de la misma se tocaron, entre otros signos, el de la marsellesa. Si tenemos en cuenta que cuando se produjeron los hechos de los colaborados, aún estaban calientes los rescaldos de la guerra de la independencia, tiempo durante el cual nuestro territorio peninsular fue ocupado por tropas francesas que vivieron a nuestra costa y que saquearon nuestro patrimonio nacional, que paralizaron nuestro comercio y que causaron unos porcentajes de mortandad y destrucción desconocidas hasta entonces, me es difícil entender que tenga que tocarse esta marcha militar francesa, cuyo origen se remonta a 1792 durante la guerra franco-austríaca con el título de Canto de Guerra para el Ejército del Ringo. Si contemplamos el cuadro de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo, los personajes que aparecen en el paredón son españoles y los que portan los fusiles son soldados franceses que días antes habían desfilado por las calles de Madrid al son de la marsellesa. Imagínense la gracia que les haría a los héroes del 2 de mayo de 1808, liderados por los capitanes de artillería Luis Daoiz y Pedro Berarde y el teniente de infantería Jacinto Ruiz, oír los sones de esta marcha militar, por mucho que ahora se les considere un acto, un canto de libertad o revolución. Y yo les pregunto, ¿la patria de Miguel y de Cervantes necesita recurrir a una marcha militar extranjera para honrar a sus caídos? Tras el himno nacional francés, otra marcha militar, la de Riego. En el imaginario colectivo es habitual relacionar con República. Se le debemos tener en cuenta que esta marcha militar surgió en 1820 a favor de la monarquía constitucional, en una época de monarquía absolutista, ya que al entonces teniente coronel Rafael de Riego se sublevó para forzar al rey Fernando VII a jurar la constitución de 1812, pero nunca para imponer una república. Tres años de trino liberal y en ese tiempo el rey no fue destronado. Hay que recordar que esa constitución definía al gobierno de la nación española como una monarquía moderada hereditaria. El teniente coronel Rafael de Riego, al mando de un batallón de las tropas destinadas a sofocar a los movimientos independentistas en nuestros territorios nacionales de ultramar, que nunca fueron colonias, se sublevó en cabeza de San Juan contra su rey, abandonando a sus compañeros de armas que estaban luchando en los campos de batalla americanos, acelerando con ellos su derrota. Los 16.000 efectivos previstos enviar a América hubieran permitido recuperar la iniciativa en el campo de batalla al capitán general de Venezuela, el general Pablo Morillo. También recordar el decreto de guerra-muerte hecho por el criollo Simón Bolívar, que dirá, españoles y canarios, contad con la muerte, aunque seáis indiferentes, si no obráis por la liberación de América. Venezolanos, contad con la vida, aunque seáis culpables. Una declaración precedida por el plan para libertar a Venezuela hecho por el también criollo Antonio Nicolás Briceño, en el que se decía, el fin principal de esta guerra es el exterminio en Venezuela de la raza maldita de los españoles de Europa sin exceptuar los islaños de Canarias. Todos los españoles son excluidos de esta expedición por buenos pationes que parezcan, puesto que ninguno de ellos debe quedar con vida, no admitiéndose excepción ni motivo alguno. Con su insubordinación, Riego fue cómplice de este exterminio. El historiador José Álvarez Junco ha llegado a afirmar que Riego fue convertido en un héroe patrio por los liberales cuando, desde el punto de vista de la razón del Estado, era reo de alta traición. Desconozco los fundamentos por los cuales se tocan estas dos marchas militares. Quizás haga falta un poco de pedagogía por parte de los historiadores, pero este acto, en sus formas, es fruto de un acuerdo en su día de todos los grupos políticos municipales y, aunque personalmente discrepe en estos dos aspectos concretos, es un deber del ciudadano asumirlo como tal. Y así lo hago, asistiendo y escuchando esta marcha en la posición de respeto. Pero voy a la esencia de esta conmemoración, que es el fondo. Y para ello les ruego, me permitan darles una pincelada de la situación nacional en la que nos encontrábamos en el primer tercio del siglo XIX. La situación en la ciudad de Almería en ese mismo periodo de tiempo, para concluir con el hecho histórico que hoy conmemoramos, sin entrar en detalles del mismo, puesto que son perfectamente conocidos por los presentes y que podemos encontrar sintetizados en apenas tres páginas en la breve historia de Almería, obra editada en 1972 y cuyo autor es el padre Tapia, quien fuera colonista oficial de esta ciudad. El siglo XIX ve la luz reinando Carlos IV y apenas ocho años después nos encontramos inmersos en la guerra de la independencia contra el francés, que probablemente sea una de las guerras que más ha condicionado nuestra realidad como nación. Tras seis años de guerra, nuestro territorio peninsular quedó en la más espantosa ruina, con los campos esquimados, la agricultura destruida y arruinada la ganadería, la estructura administrativa del Estado desarticulada, el abandono de las tareas profesionales y la aparición del bandolerismo fueron otra consecuencia funesta de esta guerra. Para desgracia nuestra nación, la guerra contra el francés en la península fue la espoleta de las guerras de emancipación que surgieron en nuestros territorios de ultramar, que no fueron unos levantamientos de los sometidos americanos contra los dominadores españoles, sino guerras civiles entre españoles nacidos en la península o en América de origen peninsular y en la que los españoles de origen americano se mantuvieron en un principio al margen de la lucha, aunque en general prevaleció en ellos la lealtad al rey de España. El vínculo que había mantenido unidos hasta entonces a criollos, mestizos e indígenas con la metrópoli había sido la fidelidad al rey de España. Pero en 1808 no había rey, puesto que tanto Carlos IV como su hijo, Fernando VII, estaban internados en Francia. La inversión francesa condujo al derrumbe de nuestra monarquía, creando un vacío de poder que llenó de incertidumbre política a nuestros territorios de ultramar. La acogida a los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, que concibió la Nación Española definida en la Constitución como la reunión de los españoles de ambos hemisferios, no representó una oferta lo suficientemente relativa como para impedir que los movimientos independentistas, apoyados por Gran Bretaña, siguieran el ejemplo de las prioridades e emancipaciones de Estados Unidos y Haití, negándose a ningún tipo de solución intermedia que no fuera la independencia absoluta. Nuestro ejército no tuvo capacidad para mantener la situación y llevar la iniciativa a las operaciones, especialmente tras el pronunciamiento de Rafael de Riego en cabeza de San Juan en 1820, que incumpliendo la orden de recibidas, utilizó las tropas terroristas para ser embarcadas a América para sublevarse, como he dicho anteriormente. Las campañas del criollo Simón Bolívar desde Venezuela y el también criollo José de San Martín desde Argentina acorralaron en los Andes centrales a nuestras últimas tropas y fuimos derrotados definitivamente en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, apenas unos meses después de los hechos que conmemoramos. La independencia de México y América Central se produjo de forma relativamente pacífica, estableciéndose el mandato personal con título de emperador de Agustín de Turbide. Solo Cuba y Puerto Rico, además de Filipinas, siguieron siendo españolas hasta 1898. Sería interesante analizar el proceso por el que mientras burgueses y aristócatas españoles nacidos en América, de sangre peninsular, como Simón Bolívar, se convirtieron en los más penaces enemigos de España y del rey al que con tanto entusiasmo habían servido hasta entonces. Españoles americanos, como el caso de Agustín Agualongo, que por mérito de guerra alcanzó el empleo de general en nuestro ejército, dieron ejemplo de lealtad a su majestad el rey. Doscientos años después, en nuestra nación, elegimos estatuas para rendir homenaje a traidores como Simón Bolívar, pero ninguna que recuerde a sus héroes como el general Agualongo. Fusilado por Simón Bolívar por negarse a jurar de su rey, el rey de España. Era un español, pero nacido en América, odiado por los criollos y olvidado por nosotros. La derrota en Hispanoamérica tuvo graves consecuencias económicas. Perdimos fundamentalmente el mercado del río de la plata, los intereses de cacao en Venezuela y Colombia, las minas de plata de Perú y México, complicando y ralentizando con ello la recuperación de nuestra economía tras la desolación causada por la guerra contra el francés. Y haciendo necesario construir una nueva estructura económica que permitiese sostener al Estado sin los recursos americanos. Además, durante el reinado de Fernando VII, proclamado rey de España al acabar la guerra de la independencia contra el francés y en plena su relación de los periodos americanos, se produjeron tres periodos muy definidos, muy significativos. Sesena absolutista, trinero liberal y década ominosa, con dos fuerzas rivales enfrentadas, absolutistas y constitucionales, considerado por algunos como el preludio de las dos España de Machado, aunque en realidad no haya relación alguna. Los hechos que los americanenses conmemoramos este 24 de agosto se produjeron en 1824, en los inicios de la década ominosa, que fue el segundo periodo subbutista del rey Fernando VII, al liquidar el trinero liberal gracias a la intervención militar del ejército francés al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, con un contingente militar conocido como los 100.000 hijos de San Luis, que también entraron en este territorio cantando a la marsellesa. La liquidación del trinero liberal dio lugar a una diáspora de constitucionales, muchos de los cuales recalaron en Gibraltar, que se convirtió en bases de operaciones contra los absolutistas. En este periodo de nuestra historia tan convulso, divididos entre absolutistas y constitucionales, con un gobierno liberal en Londres, con Gibraltar convertida en una base de operaciones desde donde lanzar ataques con total impunidad. Hay que recordar que nuestra armada quedó sensiblemente premada en la batalla de Trafalgar en 1805, con los rebeldes españoles de América recibiendo el apoyo de británicos y norteamericanos, con los marroquíes intentando sacar beneficios de esta situación, con la estructura económica administrativa del Estado desarticulada tras la guerra contra el francés y sin recursos para hacer frente a esta situación, ni el propio rey supo comprender que para levantar el reino se necesitaba el concurso de todos, ni las élites se dieron cuenta, ni quisieron de que para afrontar esta situación de transformaciones en las estructuras económicas, sociales y políticas, era necesario un largo periodo de paz, la paz que deseaba el pueblo. Todo para el pueblo, sin el pueblo. Una nación que hayamos sido un imperio. A la cabeza de Europa nos encontrábamos en este siglo XIX en plena decadencia, en inferioridad respecto a otras naciones europeas y con unas élites dirigentes divididas en dos. En cuanto a Almería, era una ciudad amurallada, una plaza de armas, administrativamente dependiente de Granada. No se convertiría en capital de provincia hasta la división territorial de 1833. Pero para definir la Almería de esa época, qué mejor que recurrir a la citano Pedro Antonio de Alarcón, escritor en el que se unen las armas y las letras, la espada y la pluma, puesto que siendo ya un escritor consagrado, sentó plaza como voluntario en el ejército para luchar en la guerra de Marruecos de 1859. Sin pedir nada a cambio, sin nada que ganar y mucho que perder la vida. De esa experiencia, su obra, diario de un testigo de la guerra de África, de 1860. Hizo dos viajes de Guaís a Almería. El primero en abril de 1854, tardó 40 horas, y el segundo en julio de 1861, más de lo mismo. Viajes en los que el escritor aprovechó para denunciar y deplorar el triste destino de aquella desventuada provincia. Sobre la Almería dijo, ninguna otra ahí en España, donde la ahora presente, se desconozcan todavía, no ya los caminos de hierro, pero hasta los coches de diligencia. La Almería está incomunicada por tierra con las adyacentes capitales de provincia y con la capital del reino. Seguimos de entender por comunicación cualquier vía directa por donde puedan marchar carruajes acelerados. En una palabra, para venir de Almería a Madrid hay que principiar por embarcarse el raro día que algún vapor tiene la bondad de tocar en aquel puerto, de paso, para otra costa de España. Lo mismo ocurriría si Almería fuese una isla como Alborán o como Cuba. Y seguirá diciendo, es una de las poblaciones más cultas de España, lo cual proviene de que hace mucho tiempo se buscó la vida por mar, a falta de comunicación terrestre con el mundo civilizado, y entró en íntimas relaciones industriales y comerciales con Inglaterra, ni más ni menos que Cádiz o Málaga, a las cuales se parece mucho en el orden intelectual y moral, especialmente a esta última, a Málaga. Y esto lo escribió 30 años después de los hechos que hoy conmemoramos. Almería, a casi dos días de marcha de Guadix, a caballo o en cadera, aquel que pretendiese tomar la ciudad de Almería, la llamada isla de Almería, como lo definió el cantón de Alarcón, dispondría de al menos esos dos días para consolidar su ocupación, pero tendría que recibir todo el apoyo logístico por mar, por lo que tendría que dominar las rutas de navegación necesarias para ello. Pero también al contrario, necesitaría al menos esos dos días para progresar hacia Guadix y abrir así el camino hacia el interior peninsular, y solucionar el problema logístico recurriendo a recursos locales. Pues bien, esta isla, esta plaza de armas, se convirtió un mes de agosto de 1824 en el objetivo del ataque de un grupo de constitucionales que partieron de Gibraltar, base desde la cual en esos días partieron otras expediciones para intentar desembarcar en el litoral desde Tarifa a Almería, fracasando unas y otras, logrando establecer cabeza de desembarco que no llegaron a consolidarse. Con los escasos medios disponibles, los constitucionales optaron por la divergencia de esfuerzos simultáneos en vez de concentración en un solo objetivo. Equipados y armados por los británicos, la expedición que partió hacia Almería fundamentó el éxito de la operación en el apoyo de los constitucionales comprometidos almerienses y de algunas partidas de contrabandistas. Pero perdido el secreto del ataque antes de iniciarlo, ante el fracaso del apoyo local y la desproporción de fuerzas, éste se convirtió en un ataque por mar suicida. Rechazado por las fuerzas absolutistas, como era de esperar, desembarcaron en las inminaciones de la ciudad y al día siguiente, con el refuerzo de contrabandistas, atacaron las puertas de la morida de la ciudad con el resultado por todos conocido. Y a los capturados se les aplicó la ley en vigor y fueron fusilados. Igual hubiera ocurrido al revés. Al inicio de mis palabras, decía que discrepaba en algunos aspectos de la forma de la conmemoración, pero totalmente de acuerdo en el fondo. Y a ello me refiero ahora. En este contexto nacional y local expuesto, los constitucionales que llegaron a Almería sólo tenían previsto un plan de operaciones, sin alternativa ni plan de repliegue. No se puede llevar a cabo una operación militar basando el plan en la fortuna, en la suerte. Hay que tener en cuenta que Almería, tomando como referencia a los reyes católicos, nunca ha sido tomada por fuerza militar alguna. Ni los salmerienses se han levantado contra el poder constituido. Las razones de ello, y la propia edición que se de los salmerienses, debieron ser analizados por el Estado Mayor del Mando Constitucional, pero a juzgar por el resultado, es evidente que no lo hicieron. Pretendían llevar a cabo un pronunciamiento que prendiese la mecha en otras ciudades, pero mientras en 1820 el pronunciamiento de riego se llevó a cabo disponiendo para ello de las únicas fuerzas militares disponibles entonces, las que estaban previstas enviar a América, al rey pocas fuerzas leales le quedaban para pararlo. Los colorados no disponían de fuerzas y todo dependía de que se sumase las fuerzas locales, lo que no ocurrió. Esta es la gran tragedia de los colorados. Fueron enviados a una misión sin retorno y sin posibilidad alguna de éxito, de victoria. Y aun así, siendo conscientes del primer momento de las pocas o nulas posibilidades de éxito, los ideales de libertad que les movían, estuvieran o no equivocados, les hicieron seguir adelante asumiendo las consecuencias de su derrota, la muerte. Los colorados son el ejemplo de tantos compatriotas que a lo largo de nuestra historia han dado su vida en aras de unos ideales aun sabiendo que estaban abocados al fracaso. En ese tiempo tan crispado, lleno de traiciones y conspiraciones, donde las sociedades secretas, los mazones, jugaron un papel esencial, los colorados fueron unos aventureros movidos por unos ideales de libertad que se embarcaron en una empresa de resultado incierto. Fueron unos osados y unos imprudentes, porque ante el error del mando de enviároles a una misión imposible, sus corazones se levantaron en íntima rebeldía contra lo que el pensamiento aconsejaba. Sus corazones les llevaron a luchar hasta la muerte. Y han tenido que pasar 154 años, los que van desde 1824 a 1978, para que esos ideales de libertad por los que murieron se hicieran realidad. Porque por primera vez desde la Constitución de 1812, en 1978, todo el espectro político nacional se puso de acuerdo para redactar a la actual Constitución, que es la primera enfrentada por el pueblo, con la monarquía parlamentaria, donde su majestad el rey es el jefe del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, con unos cometidos limitados por la propia Constitución, que es por lo que, en definitiva, dieron su vida a los colorados. No me resisto a citar una frase del general Vicente Rojo, gran general que fuera jefe de Estado Mayor del Ejército de la Segunda República, que dice la terquedad contra la terquedad, la audacia contra la ausudía y también, justo decirlo, el valor contra el valor y el heroísmo contra el heroísmo, porque al fin era una batalla de españoles contra españoles. En 1978 terminó esa batalla. Tardamos demasiado tiempo en comprenderlo. Muchas vidas perdidas, como estas de los colorados, y muchos recursos dilapidados. Dar la vida por un ideal no solo merece un reconocimiento y un homenaje, sino que es de obligado cumplimiento hacerlo. Esta defensa que los colorados hicieron en 1924 de los valores constitucionales de 1812 ha venido representando desde entonces el compromiso de los admerienses por la libertad. Cuando estamos en las puertas, a las puertas del bicentenario de este hecho histórico, le damos homenaje a estos constitucionales, a estos colorados, que en una época de feronías, en una época de la más vergonzosa de nuestra historia, los requirieron el deber y lo acataron. Con su sangre, las empresas rubricaron. Con su esfuerzo, la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como eres murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna. Termino parafraseando el verso del primer cantal del mío cid. Qué buenos vasallos para tan malos señores. Quindámosles el homenaje que se merecen. Gracias. Se va a proceder a dar lectura a la resolución por la cual se concede el escudo de oro de la ciudad al conferenciante de este año, coronel don Javier Ángel Soriano Trujillo. De conformidad con el reglamento para la concesión de distinciones honoríficas por el excelentísimo Ayuntamiento de Almería y al amparo de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, esta Alcaldía Presidencia ha decidido conceder el escudo de oro de la ciudad de Almería al coronel don Javier Ángel Soriano Trujillo en reconocimiento a ser el conferenciante en el acto de homenaje a los mártires de la libertad los colorados 2021 y en especial a los méritos contraídos a lo largo de toda una vida profesional con una trayectoria impecable en las Fuerzas Armadas destacando su etapa como subdelegado de defensa en la provincia de Almería donde demostró una gran implicación con la vida social y cultural de nuestra ciudad. La imposición del escudo se realizará una vez finalizado el acto institucional en homenaje a los colorados en el salón de plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Almería el próximo martes día 24 del corriente habiéndose efectuado el correspondiente registro de concesión en el libro de honores de este excelentísimo Ayuntamiento dado en Almería 23 de agosto de 2021 firmado y sellado el alcalde presidente Ramón Fernández Pacheco Monterreal seguidamente el alcalde de la ciudad va a proceder a la imposición del escudo de oro de la ciudad al conferenciante de los colorados de los colorados de los colorados fantasy es de los colorados de la ciudad ayuntamiento de la ciudad Amén lojas de Dios tar a phim de la ciudad La primera parte del acto ha finalizado. A continuación, bajaremos a la plaza de la Constitución, donde se va a proceder a la ofrenda de coronas de laurel y rosas por las autoridades presentes ante el monumento a los colorados. En dicho acto y tras la ofrenda se interpretará como es tradicional por este orden lo himno la Marsellesa de Riego, de Almería, de Andalucía y de España. Permanezcan en el salón de pleno solo las autoridades que van a aportar corona, que son las siguientes. Los señores portavoces, el señor alcalde y el señor conferenciante, el señor presidente de Diputación, el señor senador y exalcalde y el señor concejal don Joaquín Pérez de la Blanca. El resto, por favor, diríjanse a la plaza de la Constitución, donde se le indicará el lugar asignado. En nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Almería, le damos las gracias por su asistencia.